El otro viernes estaríamos saliendo, si Dios quiere, puede colaborar hasta el otro viernes, puede llegarse. Lo que también necesitábamos es, si pueden, leche en cajita para hacerles una chocolatada. O sea, y el chocolate también, entonces, vamos. Sí, el chocolate también, bueno, todo, el azúcar, todas esas cosas, todo lo que se necesita. Todo lo que tenga que ver, bueno, con alimentos no perecederos, tanto la leche en sí, el chocolate, lo pueden llevar con antelación. Pero recién hablaban, a lo mejor, de facturas, eso prácticamente el mismo día. Claro, las facturas, todo eso, sí, fin de semana. Y si no, a veces nos dieron antes y lo pusimos en el frizz, entonces ya está frizado, eso se va. Sí, 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 el año pasado nos habían quedado tortas de la cena y también llevamos todo, frizado, llegó todo bien. Bueno, hagamos la invitación entonces ahora puntualmente este viernes, cena de tizón encendido. Recordanos el horario y hasta cuándo entonces tienen tiempo, en horas, de comprar las tarjetas. Y tienen las tarjetas hasta mañana, si pueden ayudarnos a colaborar, estamos ahí, hay gente que colabora siempre, así que estamos esperando también su colaboración. Hasta mañana tienen tiempo. Y de llevar igual los padrinos que, bueno, por favor, que todos los que puedan, los que son padrinos, alcancen los regalitos, porque a veces somos pocos trabajando y para ir a las casas por ahí uno va y no los encuentra, entonces es más fácil que nos traigan los regalitos. Aunque sea chiquitito, no importa lo que sea, que vaya el regalito de su padrino. Y aparte, Teresita, pueden ser una cartita o algo para que ellos sepan que desde acá lo dan con cariño, ¿no es cierto? Para que ellos se sientan queridos, se sientan seres especiales para nosotros, ¿no es cierto? Y otra cosa que los regalitos, si el que no puede comprar lo nuevo, puede tener un par de zapatillitas en buena condición, o ropita en buena condición, la acomoda, la dobla, la perfuma, la envuelve y también... Para ellos es muy bueno, van a estar muy agradecidos, aunque no sea nuevo. Y los juguetes también pueden ser usados en buenas condiciones, porque no podemos llevar rotos, pero sí usados. Los juguetitos le pedíamos porque, como queremos hacer juegos, ya tenemos algunos libritos de cuentos que nos llevaron a algunas cositas, así como para hacerles jugar pelotas, esas cosas, aunque tenemos pensado en comprar algunas pelotas también, aunque sea una para cada escuela, también tenemos pensado en comprar mercadería para las escuelas. Y lo que sí conseguimos muchísimo va una señora madrina, también consiguió muchísimo medicamento, así que tenemos cinco bolsones de medicamento que viene re bien, así que le agradecemos también a todos los que han colaborado. Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones para todos, al sacerdote, a toda la gente que colabora, que nos ayuda, al señor del camión, bueno, a todos. Gracias por ver el video.